Somos huerequeque señores, nuestra característica Nos llevamos siempre el mensaje por todos, los lugares donde vamos Nuestra característica suena a ti Sofía Venimos del Arbañeque, damos mucho orgullo señor Venimos del Arbañeque, damos mucho orgullo señor Nos dicen los huerequeques, por el pájaro cantón Nos dicen los huerequeques, por el pájaro cantón Nos traemos el mensaje igual nuestro corazón Nos traemos el mensaje igual nuestro corazón Para ofrecer mis pesados, los valles de tradición Para ustedes mi paisano, el Valle de Madrid ¡Ay, sí! ¡Qué rico, Fernández! ¡Fuerte la palma! Por esto, su permiso, te bendigo en nuestro amor Es que te agradezco a ustedes, nuestro amor Compariño para la historia de nuestra bella ciudad ¡Apariño para la historia de nuestro amor! ¡Apariño para la historia de nuestra bella ciudad! ¿Y qué te dices, Caimito? El empuje de su gente, mi abocadora ciudad Los reciben a tus hijos por donde quiera que van Adentro con el segundo, ahora es que quiera Co, 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 así que oí Venimos de la pañeque a mucho mío señor Venimos de la pañeque a mucho mío señor No dicen los huerqueques, por el pájaro canto Donde se duelen quejes, por el pajarón Les traemos el mensaje, digo a nuestro corazón Les traemos el mensaje, digo a nuestro corazón Para ustedes mis paisanos, la valla que tradició Para ustedes mis paisanos, la valla que tradició ¡Ay, sí! Para ustedes mis paisanos, la valla que tradició